Brasilero mientras esperamos la nota, miran subido, los elementos que les hayan otorgado. Bueno, en arzones, pero tiene reglas específicas que en realidad no es bonificación, son ejercicios que se hacen uniendo. Aprendiendo, voy aprendiendo. Sí, igual de arzones no terminé de aprenderlo nunca. Bien, endo, cambio de toma a la posición palmar. Ahí vemos una nueva gran vuelta con un brazo. Ahí cuando se quedan con un brazo, mirá, se me para el corazón. Esa cámara es la mejor de todas. No la cambie, director, por favor, que si no, no podemos ver las piernas. Y es importantísimo porque hay errores, hay deducciones y eso se ve reflejado en las notas. Gracias, Gire, perdón. Prepara la salida. También doble en plancha con pirueta. Muy aplaudido. Festejó con su entrenador. Evidentemente ha sido una buena serie. No, 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 no